Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos porque ya se ha abierto el registro para participar en la beta de The Crew 2 El videojuego de conducción de Ubisoft que se estrenará a lo largo de 2018 Esto está abierto desde ayer, así que no quería perder la ocasión de avisaros para que os podáis registrar Y a ver si tenéis suerte y podéis probarla, ¿no? La verdad es que cuando te... bueno, lo único que tienes que elegir es la plataforma Poner tu email de la cuenta de Uplay y seleccionar la plataforma, ¿no? Acto seguido recibirás en pantalla, registrarte para recibir novedades sobre betas y anuncios Y ya está Ya estaréis seleccionados, os llegará un correo al email diciendo que a ver si hay suerte Y puedes participar en la beta para PC o One o PS4, ¿no? Por ahora no se conocen más detalles sobre cuánto relacionado con este periodo de prueba Cuánto durará, cuántos vehículos habrá, qué pruebas, qué localizaciones Veremos Ya sabéis que The Crew 2 amplía las opciones de videojuego original Podemos competir a bordo de coches, motocicletas y un montón de cosas más Así que, bueno, tiene que ser una pasada probarlo Así que muchas gracias a todos por estar ahí Like, favoritos, comparte la información Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau Chau.